Que es re loca y me encanta, creo que se llama, creo que va a ser conocida por todo el mundo por la nueva de Natalia Oreiro. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante, o sea, yo no soy un gran seguidor de la carrera de Natalia Oreiro, si bien en 2016 me impresionó bastante con Gilda, me pareció una película muy linda. ¿Date gusto a Gilda? Mi novio me está rompiendo la pelota de 3 por decir que se venga acá adelante porque me está tratando de hacer reír. ¿Qué te estaba diciendo Natalia Oreiro y Gilda? Desde Gilda, sí, a mí me gustó la película, una lástima la música, pero la película está buena. No, yo creo que está bien, gran actuación Natalia Oreiro, personificando a Gilda. Y acá en re loca, un registro me parece bastante distinto a lo que nos tenía acostumbrado. Va a llegar el 5 de julio, ahora en exactamente un mes, a las carteles uruguayas. Va a competir con Antman ahí en vacaciones, pero me parece que sería un éxito asegurado a poco el estreno. Sí, no, digo, hablando específicamente de Gilda, yo fui a la conferencia de prensa y me saqué una foto con ella. Hasta el día de hoy me río de la cara de tarado que tenía. Yo no sé por qué, pero cuando me saco fotos con Famoso y con ella fue peor. Yo morío así. Y encima me estaban apurando, si ven esas fotos, yo tenía el guardaespaldas atrás que me quería sacar de los pelos. Pero está, digo, la verdad que a mí es una tipa que siempre me gustó. Yo hice todo a la primaria con el primo, Pablo Oreiro. Yo vivo en el cerro, digo, capaz que me la crucé alguna vez, pero no me di cuenta. Me acuerdo que de chico, ella era promotora de Coca-Cola. Y yo en Canal 5 los domingos no me acuerdo qué programa de deporte había. Creo que era algo de automovilismo. Y simplemente miraba ese programa para ver cuando salía ella como promotora atrás. De tan buena que estaba. Pero al día de hoy la verdad que ya, tiene la misma que yo, 40 años, así que estamos viejos. Pero la verdad que me asombra no solamente el éxito que ha tenido en su carrera, sino lo ocupada que está en este momento. Digo, hace poco parece que estuvo acá, unas pocas cuadras en mi casa, filmando la canción del Mundial. Creo que ya había hecho otra, medio, o sea, era más dibujos que ella, pero después creo que al final salía. Pero imagínate, o sea, la tipa que va a cantar la canción del Mundial. Y todavía no me puedo explicar cómo terminó siendo una estrella en Rusia. ¿Tenés idea? Yo tampoco, me acuerdo que yo era muy chico y no sé, leí o vi un informe en televisión que explicaban por qué ella era tan exitosa en Rusia, por qué la quería tanta gente. Sí, pero sí, no volvía a interesarme por el tema, pero sí, me acuerdo que lo conocía y quería que es en Rusia. Padre, una cosa que también te voy a mencionar, le quiero agradecer personalmente a ella, nunca va a ver este video, pero igual le agradezco, porque el año pasado hicimos una campaña para que homenajearan a Daniel Lucas, el crítico del cine del 12, en la fiesta de fin de año de la Asociación de Críticos del Cine del Uruguay, cosa que no pasó. Pero, digo, varios famosos hicieron videos, entre ellos, ella que me mandó, por lo menos es una grabación en audio del texto que le pasé, así que le agradezco un montón por eso y a toda la otra gente que participó. Muchísimas gracias. Pero, no sé si sabías, pero viste que esto es un remake de una película chilena que después, como que hicieron el remake en México y esto, no sé si era una amalgama de esas dos, pero, o sea, me da la impresión de que es como también una variación de sexy por accidente. Algo así, algo así, sí, este, se nota que la vamos a ver como nunca antes la vimos, este, puteando hora y media de lo que serán las dos de las películas, este, no sé qué te pareció a vos el tráiler, este. Sí, no, o sea, las otras dos versiones, la mexicana y la chilena, el título son variaciones de sin filtro, o sea que por eso es que dice tantas malas palabras. Pero yo veo que, digo que sí, o sea que también acá, no, había visto el trailer de las otras, esto es como por una poción mágica, pero creo que el motivo por el cual las otras tienen un cambio, no me acuerdo si es un accidente, pero como digo, o sea, básicamente es esto como por sexy por accidente que se pega en la cabeza y esa, este, como que cambia la actitud, este, que en realidad sexy por accidente fue uno de los, este, avón premier que quise ir, que, anduviste por ahí en el avón de sexy. Eh, estaba, fui a ver, no, fui a ver perdida, fui a ver perdida y Deadpool ese día, me acuerdo que estaba el evento, este, en Zara 10, del muy Montevideo, sí. Ahí a, ahí a ese avón premier para preguntarle a la gente que le había aparecido de la película, y medio que me, para maquillarse y todo eso, este, habrán dicho que no, ni por accidente, así que no, no me dejaron ir. Pero, ah, pienso que esto, o sea, el éxito está sobre todo con ella estando ahí en el mundial. Sin duda, sin duda. Ah, y tenés idea si esta es la, la, ah, ahora no se murió, ¿no? Eh, me parece que no. ¿No? Déjame. O sea, el viejo, el, el rubio, no, el. No, 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 Facundo. Ah, ahí está. No, está, está vivo. Ah, está vivo, ah, no sé por qué tenía el libro. No, lo vivimos. ¿Muerto? Sí, no, 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 perdón, perdón, Hugo. Tenía, que pensé que era de lo último, pero, bueno, como sea, digo, este, creo que eso no solamente. Todavía está entre nosotros. Ah, no, ok. Bueno, una película que yo quiero ver de él, este, que, este, que la vi una sola vez, sé que en algún lugar la tenía en VHS, pero, este, se habrá roto la cinta de tanto no usarla, era Queremos así Piantao. ¿Alguna vez sentiste esa película? No, no, negate, yo tengo un pequeño debe con el cine argentino del 2000 para atrás, más allá de que me gusta mucho el Leonardo Fabio de director y otros cineastas argentinos de los 70 y 80, pero tengo un debe con el cine argentino. Hola, ¿me hiciste por mí? ¿Cómo? Bueno, se le dio el volumen por un segundo. No, y lo que te decía... Yo la vi... Decime, decime. Primera vez, perdón a la gente que... Que tengo un debe con el cine argentino, sobre todo de los 80 y pico, 90, tengo poco visto. No sé de cuándo... Sí, esta no sé, esta creo que es de los 90, pero es la historia de Astor Piazzolla. ¿Verdad? Que, bueno, la música nomás ya es espectacular, pero la película en sí es increíble, nunca entendí cómo no tuvo éxito, pero, este, la verdad que si no la vieron se la recomiendo, y en el caso de que la encuentren por ahí, de la manera más legal posible, pásenme el dato porque la verdad que es una de esas que quiero volver a ver. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y, un poquito más abajo, las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!